Muy especial a mi primo El Zap, que nos escucha desde Pachuca y también saludos a Emanuel, al vecino Emanuel que están bebiendo charanda azul, ya estoy bebiendo charanda reposada Y que él es el DJ de Cibeles, que echa la copa con su majestad, el Zap, allá en Pachuca También quiero mandar un saludito a Zaira, que próximamente le va a entrar al negocio del ruerque con el buen micrófono Hay que echarles toda la suerte, toda la buena vibra para que este negocio florezca Y ahora nos vamos a ir de Inglaterra a Venezuela con un estreno Esa rolita se llama No Dejan Caminar Y es de un canijo de Venezuela llamado, o se quise hace llamar, o su nombre artístico es Tommy Ray, clandestino Él es ha sido, si lo escuchas de Necitos K, él es músico precisamente Y ha sido influencia para que este canijo se pasara al lado musical del escape Aterrizar en este género y precisamente hizo esta canción llamada No Dejan Caminar Escuchemos a Tommy Ray, clandestino No Dejan Caminar ¡Gracias! 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 entonces, servicio de cumpleaños a Emanuel, jajajaja, pura jaula, pura jaula, acabamos de escuchar a Tommy Ray Clandestino con esa canción, No Dejan Caminar, la primer rola, Tommy Ray Clandestino incursionando en el género S.K., esperemos que S.N.U.E. siga sacando más, más rolitas, experimentando con el género S.K., para muestra esta rolita, bastante, bastante buena. Vámonos de Venezuela al Gabacho y vamos a escuchar a los Roofing on Essentials con una canción llamada S.K.K.A. Popa. S.K.K.A. Popa, ellos son Roofing on Essentials del Gabacho, si tú estás escuchando necesito S.K.K.A. 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 S.K.K.A.